La gran mayoría de las materias, la gran mayoría de los profesores que tuve, todo el conocimiento y toda la educación que recibí de Leteano, de alguna forma u otra me ha sido útil en mi vida profesional y eso lo considera un gran privilegio. Bueno, yo la verdad, la verdad es que lo agradezco, mi éxito profesional lo debo agradecer en primera instancia a mi familia, que me ha apoyado incondicionalmente a mi esposa y a mis hijos desde que nacieron y que aunque son chiquitos me han brindado muchísimo apoyo para poder tener una carrera profesional y una carrera profesional que, bueno, pues, afortunadamente hasta ahora ha sido un cierto sentido exitoso. También, por supuesto, le agradezco a mis padres que me dieron la oportunidad y me apoyaron para poder estudiar en Leteano. Y, por supuesto, a mis profesores y a la universidad, que como señalaba, me dio, pues, enormes lecciones y que me formó de una manera tal que hoy creo que puedo desempeñar un papel digno, un papel en beneficio de México como se ha ido tú.